Gracias a Dios hemos mantenido el que en este cuatrenio no se ha dado ni un solo caso de señalamiento de falsificación de fondos, de coacción, mal uso de los fondos públicos. Es un contraste dramático a la pasada administración y aquí cumplimos nuestro compromiso con la ciudadanía. Y lo primero que hicimos fue establecer unas tablas para evitar que se repitiera el esquema de los empleados fantasmas. El otro fue el código de ética. Si una persona tiene un ingreso y entra a la Asamblea Legislativa con un nivel de vida y cuatro años después tiene el triple, pues hay que obviamente levantar banderas. El tema de los contratos donde se empleaban o se contrataban corporaciones que no tenían ninguna experiencia, trayectoria en los temas que habían sido contratados en la Cámara de Representantes y no había control en las horas. Una corporación con un solo empleado facturando 120 horas en una semana, pues obviamente ahí había un tumbe. Y lo último que no esperaba que fuera un impacto tan grande, pero lo más impacto que ha tenido es el hecho de que a través de la página de la Cámara las oficinas tienen que divulgar la totalidad de los nombres de sus empleados y contratados con las cantidades. Y eso ha tenido un impacto dramáticamente en la presión al mismo legislador de que sabe que lo que contrate se va a publicar. Pudimos tener la madurez de sentarnos a redactar, diseñar y pactar la legislación que culminó la clara de Puerto Rico. Y es bien importante porque es un proyecto significativo que cortó el 80% de la deuda pública, redujo literalmente a una tercera parte el pago de la deuda, lo que se pagaba anualmente, que tenía un efecto directamente en los servicios esenciales. Pero simultáneamente en esa transacción se le llegaron dinero a los municipios, se protegió los retirados para que no le cortaran a las pensiones, que era una de las propuestas que traía la Junta y los acreedores que querían cortarle el dinero a las personas con más necesidad. Se le protegieron 500 millones de dólares provinciales de Puerto Rico. Y tema bien importante que fue duro, era el poder mantener obviamente todo lo que eran los recursos de la Asamblea Legislativa que habían sido mermados. Hemos aprobado tres presupuestos consecutivos balanceados. Así que ya no tenemos esta dinámica de que se gasta más de lo que hay en recursos. Y el tercer elemento que para mí es importante es que el 20% de los recaudos del gobierno de Puerto Rico estaba amarrado al sector manufacturero, específicamente al arbitrio del 4%. Y el gobierno federal y el tesoro han dicho esto se acabó, esto hay que hacer una transición. Y se legisló la transición a contribución sobre ingresos funcional. Así que la cámara también cumple la palabra de salir de la quiebra y mantener con disciplina los pasos para finalmente sacar a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Siempre la narrativa y el debate en Puerto Rico gira todo, los empleados del gobierno, los empleados del gobierno y se han hecho cosas, ¿verdad? Para beneficiar a los empleados del gobierno, pero siempre se quedaba atrás el sector privado. Y hay una legislación que se aprobó el 4 de año pasado que dramáticamente afectaba los derechos de los trabajadores. Se aprobó la legislación, la hemos aprobado tres veces. La última versión se trabajó con una entidad que para nosotros es un legado significativo para el futuro y evitar que Puerto Rico caiga en la que era nuevo, que es la OPAL, la Oficina de Presupuestos de la Asamblea Legislativa. Esa para nosotros es una de las iniciativas más importantes porque estamos hablando de la fuerza que mueve el país, que son los trabajadores. Y del otro lado, la justicia salarial, el que nosotros hemos dado dos brincos altos para impactar la inflación en Puerto Rico, que es el aumento a 8.50 y el que ya está implementado último a 9.50. Y la Junta Evaluadora de Salario, que va a estar permanentemente evaluando futuros cambios dependiendo de la realidad económica, que lo que hizo fue tener un impacto positivo en la economía, pues más dinero para consumo, más dinero para los trabajadores, y obviamente vemos el resultado final, que son los derechos y la remuneración del trabajador.